Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues tengo aquí al secretario general... ...del Partido Socialista Orrero Español en Totana... ...que a su vez es el portavoz de este partido... ...en el Ayuntamiento de Totana... ...y de nombre Víctor Balsas, don Víctor Balsas... ...muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes Bartolo, pues bien, resistiendo al calor que ya... ...que ya ha llegado, ha entrado fuerte. Víctor, que te agradezco tu tiempo de dedicación... ...pues hacia mi persona y hacia este medio de comunicación. Nada, vosotros siempre. Oye, el otro día leí... ...bueno, vi... ...con foto incluida un preacuerdo... ...en cuanto al capítulo de los presupuestos... ...con el gobierno del equipo local... ...digo eso, con foto incluida. ¿Me puedes hablar de ello? Sí, bueno, pues creemos que después de un tiempo complicado... ...que han tenido los vecinos y las vecinas de Totana... ...y que por lo tanto hemos padecido... ...pues todos, todos los totaneros y las totaneras... ...pues creemos que es el momento de que... ...con las vacunas y con el esfuerzo... ...pues de los representantes de los vecinos de Totana... ...en el pleno, en el salón de los grupos políticos... ...pues es el momento de pasar página... ...y de reactivar al municipio de Totana. Y en este sentido, pues hemos llegado a un acuerdo... ...para aprobar los presupuestos del año 2021... ...con el equipo de gobierno... ...con ganar Totana y Izquierda Unidad. ¿Por qué? Pues lo fácil para nosotros hubiera sido... ...en vista de aquí hacia atrás... ...y echamos un poco la mirada hacia el pasado... ...de nula intención de llegar a acuerdos... ...por parte del equipo de gobierno, por parte del Partido Socialista... ...lo más fácil y de cara a que las elecciones... ...pues llegan ya en 2023... ...pues no acordar absolutamente nada. Pero yo creo que en estos tiempos en los que vivimos... ...los vecinos nos exigen que demos un poco ejemplo... ...y que seamos capaces de poner, lo digo siempre... ...de poner lo mejor de nosotros mismos... ...para avanzar, para recuperar... ...y para salir de esta situación en el municipio de Totana. Hay muchos mayores pues que han sufrido en soledad... ...esta pandemia terrible. Hay gente que ha pedido su empleo. Hay familias que nos piden que hagamos un esfuerzo... ...y que seamos capaces de reactivar planes para la juventud... ...para los adolescentes de nuestro municipio... ...pues que no tienen, digamos, más alternativa... ...que estar los fines de semana en algún parque... ...con los amigos y demás, ¿no? Y bueno, pues también en ese sentido... ...hemos llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno... ...por un importe de 1.618.000 euros... ...si no recuerdo mal... ...para llevar a cabo una serie de medidas... ...que a nosotros nos parecen muy interesantes... ...y que anteriormente pues no se habían llevado a cabo... ...como no se estaban haciendo ahora en el momento... ...y con eso contribuye el Partido Socialista... ...para que se hagan. Por ejemplo, con lo que te decía anteriormente... ...vemos como el paro en el municipio... ...se ha incrementado aproximadamente... ...sobre unas 300 personas en lo que va de... ...o sea, en un año, ¿no? Del año pasado a este... ...aproximadamente unas 300 personas más hay en paro... ...que hemos hecho dotar una partida presupuestaria... ...de 100.000 euros... ...para hacer cursos con los colectivos... ...donde más ha golpeado esta pandemia... ...en forma de perder su empleo... ...como pueden ser mayores de 45 años... ...en mujeres, jóvenes... ...y lo que queremos hacer... ...por un lado, una serie de talleres, de cursos... ...para, digamos, reciclar a esos trabajadores... ...y que puedan adaptarse... ...a los nuevos nichos de mercado de empleo... ...que van a surgir ahora con los fondos europeos... ...y a la misma vez, pues, especializar... ...el trabajo de los oficios... ...pues que se están dando en el municipio de Totana... ...por ejemplo, teníamos una reunión con la COA... ...y nos decían que, por ejemplo... ...no había mucha mano de obra especializada en la poda... ...entonces, a lo mejor este sería algo... ...un curso interesante... ...o, por ejemplo, en la hostelería... ...también con los sectores que nos hemos reunido... ...pues también nos pedían determinados cursos más específicos... ...eso por un lado, como te decía anteriormente... ...hay mayores que han sufrido esta pandemia en la soledad... ...y es el momento, pues, ahora con las vacunas... ...pues también reactivar un poco... ...y fomentar una serie de talleres o de programas... ...para que vuelvan a recuperar un poco la alegría... ...que tenían antes de que empezara esta pandemia... ...por ejemplo, en Lorca hacen talleres de gerontogimnasia... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...por otro lado, también, en cuanto a inversiones... ...tenemos dos que creemos que es de suma importancia... ...por un lado, cubrir las pistas... ...del Colegio Tieno Garbán y del Colegio Santiago... ...nosotros tenemos credibilidad absoluta... ...para hablar de esta cuestión... ...porque ya hicimos, o ya cubrimos una pista... ...cuando nadie lo hizo... ...cuando la consejería, que es la competente... ...la Consejería de Educación del Gobierno regional... ...es la competente para hacer estas obras... ...en Totana no ha hecho ninguna... ...la de Santulalia se cubrió gracias a los fondos del PLANE... ...con un Gobierno socialista... ...se cubrió la pista del Colegio San José... ...cuando en el equipo de Gobierno estaba el Partido Socialista... ...y se ha propuesto cubrir... ...y se han dotado de 300.000 euros... ...esa partida presupuestaria... ...para cubrir la pista del Tieno Garbán... ...y del Colegio de Santiago... ...y por otro lado, queremos invertir 450.000 euros... ...en el arreglo integral de nuestras calles del municipio... ...los vecinos, tanto en la anterior legislatura como en esta... ...nosotros pensamos que es prioritario cambiar la imagen del municipio... ...y bueno, nos están pidiendo a Ritos que se aparten calles... ...que se arreglen tuberías de la red de abastecimiento y de saneamiento... ...nosotros en la anterior legislatura hicimos un esfuerzo importante... ...con escasos recursos, se invirtieron aproximadamente unos 350.000 euros... ...y desde un punto de vista también global... ...por ejemplo, se afaltó la calle Jacinto Benamente... ...en el barrio del Tiro Camilleri... ...se afaltó la calle Sucre... ...a las espaldas del Colegio de San José... ...se afaltó la calle Santa Rita llegando al cementerio... ...es decir, la calle Morataya llegando al Colegio de Reina Sofía... ...hicimos pequeñas inversiones con mucho sacrificio y mucho esfuerzo... ...pero en diferentes puntos del municipio... ...ahora, ahora sí que es verdad que la actuación la hemos centrado... ...en dos barrios concretos... ...uno, terminar las inversiones en la calle Cañaza Mora... ...que hicimos un tramo pero que no pudimos terminarla... ...y por otro lado, centramos las actuaciones... ...en las calles que se desarrollan en torno al Colegio Santulalia... ...¿por qué hacemos esto? Porque en nuestra época de gobierno... ...en la anterior legislatura... ...pues sabíamos que ahí había bastantes expedientes... ...de responsabilidad patrimonial... ...por averías en la red de abastecimiento y de saneamiento... ...que no teníamos medios en la anterior legislatura... ...para poder llegar y acceder y reparar esas averías... ...por lo tanto, planteamos una actuación en la calle... ...por ejemplo, Virgen de Begoña, Alcón Molina... ...Virgen de Montserrat, Teniente Pérez Redondo... ...también en el barrio que queda a las espaldas... ...de la Rambla de los Arcos, pues calle Molina de Segura... ...toda esa zona... ...y bueno, como te decía anteriormente... ...en la calle Cañaza Mora... ...dejando también un poco... ...una parte, por si surgen... ...digamos, problemas de una avería durante el verano... ...siempre hay alguna rotura de alguna red... ...pues también poder hacer frente a esa cuestión... ...en definitiva, y termino ya... ...creo que hemos actuado con absoluta responsabilidad... ...y lealtad, no con el equipo de gobierno... ...porque este pacto... ...yo creo que lo hubiéramos hecho con cualquier fuerza política... ...que hubiera estado en el gobierno... ...y hubiéramos llegado a acuerdos... ...con cualquier fuerza política... ...que en estos momentos nos hubieran necesitado... ...pero creo que estamos actuando con responsabilidad... ...y atendiendo a lo que los vecinos de Totana nos demandan... ...por una vez... ...que actuemos con lealtad hacia ellos... ...con responsabilidad, con sacrificio y con compromiso. Pero Víctor, este preacuerdo, este pacto... ...este acuerdo en cuanto a los presupuestos... ...no llega un poco tarde... ...no se podría haber hecho algunos meses antes a esto... ...y referente a cubrir instalaciones educativas... ...bueno, pues vamos a tener... ...o estáis pidiendo... ...a lo mejor en la letra pequeña... ...en esa letra que no sabemos los totaneros... ...los que le habéis demandado... ...lo que le habéis exigido al equipo de gobierno... ...para llegar a un acuerdo... ...le habéis pedido una cosa que el gobierno ha cedido... ...digo en esto porque... ...hay un tema en cuanto al mundo educativo... ...que también interesa a la asociación... ...y en este caso a la sociedad totanera... ...que es el tema del amianto... ...el tema del Prado Mayor... ...esto cuando se va a hacer... ...cuando llegue el partido socialista al poder... ...habrá que esperar otros 26 años... ...o cómo está el tema del Prado Mayor... Bueno, pues aquí hay que hacer varias reflexiones... ...en primer lugar, yo creo que este pacto... ...es bueno para el municipio de Totana... ...engloba una serie de medidas... ...que van desde lo social... ...hasta inversiones... ...incluso a reactivar y a poner en valor... ...el yacimiento orgánico de la Bastida... ...que tiene que ser una pieza fundamental... ...para salir de la crisis... ...en la que estamos inmersos... ...como consecuencia de esta pandemia... ...pues súbita, inesperada... ...y que desde luego nadie nos esperábamos... ...que íbamos a vivir una situación... ...igual eso por un lado... ...y por otro lado, se ha llegado a un acuerdo... ...cuando las circunstancias... ...pues se han dado... ...anteriormente el equipo de gobierno... ...estaba enfrascado en que con seis concejales... ...podía pasar por encima... ...del resto de los grupos de la oposición... ...y creo que tarde... ...pero... ...nunca es tarde... ...si la dicha es buena como antes decía... ...mi abuela decía... ...te vas a caer del burro... ...¿se ha caído del burro el equipo de gobierno? ...pues parece que se ha caído del burro... ...y en este sentido... ...los acuerdos que sean positivos... ...para el municipio de Totana... ...por encima de nuestras discrepancias... ...por encima de las discrepancias en el pasado... ...por encima de nuestros intereses electorales... ...hay que ponerla en valor... ...y yo creo que los vecinos es lo que están demandando... ...por otra parte... ...el acuerdo al que hemos llegado es público... ...lo hicimos público... ...se escaneó... ...ese acuerdo que está firmado por el alcalde... ...y por mí como portavoz del Grupo Municipal Socialista... ...y todos los vecinos... ...en esa nota de prensa... ...han podido leer en lo que consiste... ...el acuerdo... ...letra pequeña en este sentido no hay... ...y por otro lado... ...la comunidad educativa... ...la Consejería de Educación... ...pues también tiene que hacer un esfuerzo... ...con el municipio de Totana... ...¿cómo es posible que en este presupuesto... ...del año 2020... ...en el capítulo de inversiones reales... ...que es el capítulo 6 de un presupuesto... ...lo único que haya es... ...una inversión irreal y ficticia... ...porque no se va... ...la retirada del fibrocemento... ...la cubierta del IES Prado Mayor... ...no se va a producir... ...en este año 2021... ...y ya veremos si no en el 2022... ...si es que es un completo... ...un completo desastre... ...lo que está haciendo... ...el Gobierno de la Comunidad Autónoma... ...con el municipio de Totana... ...¿me lo puedes repetir? ...me has dicho que es una... ...real y ficticia... ...no sé... ...sí, sí, te lo digo... ...el capítulo 6... ...de la Comunidad Autónoma... ...de los presupuestos... ...regionales para Totana... ...que esto es irreal y ficticio... ...en este año... ...por supuesto... ...si veremos a ver si dentro de unos cuantos años se hará... ...está presupuestado para el año 2021... ...sin embargo... ...se presupuesta una cosa cuyo proyecto no está hecho... ...y como el proyecto no está hecho... ...y no se puede... ...pues hacer esa obra en los meses de verano... ...dicen desde la Comunidad Autónoma... ...por lo tanto lo van a dejar para el año 2022... ...pero claro... ...el año 2022... ...si... ...pues no sabemos... ...lo que nos deparará el 2022... ...lo mismo para el 2022... ...pues tampoco le ha dado tiempo... ...como no le ha dado tiempo en los últimos 10 años... ...a construir el cuartulario en el IES Prado Mayor... ...teniendo nuestros institutos... ...nuestros centros de educación secundaria... ...pues totalmente al máximo de su capacidad... ...entonces esto es algo... ...pues que no lo entiende nadie... ...proyectar y presupuestar una obra... ...para no hacerse... ...es increíble... ...sí, sí, no... ...un maestro del periodismo deportivo decía... ...doctores tiene la iglesia... ...sí... ...así nos va... ...pero insisto que el acuerdo en el que hemos llegado... ...eh... ...para el municipio de Totana... ...para aprobar estos presupuestos de 2021... ...pues yo creo que son positivos... ...y que ahora mismo hay que pensar por encima... ...de los intereses que cada partido tenga... ...y nosotros en ese sentido hemos sido responsables... ...generosos y estamos... ...en una escucha activa de lo que los vecinos no te mandan... ...Víctor... ...sí, dime, dime... ...no, no, no, dime, dime... ...no, no, si terminaba ya diciendo eso... ...que es un acuerdo importante... ...que en un cartaz de Ciudad y Chambuena... ...y que creo que en estos tiempos... ...donde los políticos... ...y los grupos políticos... ...se, digamos... ...se esfuerzan más en confrontar... ...y en plantear conflictos... ...que no en solucionar problemas... ...yo creo que esto es un buen inicio... ...para hacer cosas que son importantes... ...para el municipio de Totana... ...no, que te iba a decir que... ...vamos a hacer un receso... ...eh, y ahora vuelvo contigo... ...para preguntarte, porque quiero preguntarte... ...dos cosas muy directamente... ...para que tú me respondas... ...tú te explayas... ...muy bien, gracias... ...no te me vayas a hacer el favor... ...ahora vuelvo con... ...con Víctor Balsas... ...el portavoz del Partido Socialista... ...en el Ayuntamiento de Totana... ...reparación y mantenimiento de todo tipo de electrodomésticos... ...frigoríficos, lavadoras... ...televisión, aire acondicionado... ...nuestros trabajos bien hechos... ...son nuestra mejor garantía... ...Electroálamo... ...asistencia técnica en Totana. Aquí estoy con Víctor Balsas... ...Víctor, usted decía que... ...cuando volviera de... ...de la... ...del tema publicitario... ...te iba a hacer dos preguntas... ...cortas... ...pero muy directas... ...una... ...eh... ...nos podemos preguntar... ...que si... ...o podemos entender... ...que el Partido Socialista... ...le ha dado un cheque en blanco... ...al equipo de gobierno... ...para que gobierne a partir de la aprobación... ...de estos presupuestos... ...y la otra pregunta... ...esto se puede entender... ...como que... ...a partir de la aprobación... ...de los nuevos presupuestos... ...va a haber... ...una manera bien distinta... ...de gobernar... ...entre el Partido Socialista... ...y el equipo de gobierno de Totana? Bien... ...si me... ...me preguntas por dos cuestiones... ...muy concretas... ...y yo te digo lo siguiente... ...eh... ...uno... ...no es un cheque en blanco... ...hay un acuerdo firmado... ...para el año 2021... ...para los presupuestos del año 2021... ...luego vendrán los de 2022... ...y los de 2023 no... ...eh... ...porque... ...eh... ...habrá elecciones... ...eh... ...pero es... ...un acuerdo puntual... ...con unas partidas presupuestarias... ...muy concretas... ...para hacer obras... ...que son importantes... ...para el municipio de Totana... ...y para... ...llevar a cabo medidas... ...que son de carácter social... ...para gente que lo ha pasado mal... ...o que lo está pasando mal... ...en esta crisis sanitaria... ...y por tanto no es un cheque en blanco... ...es un acto de responsabilidad... ...y un acto de... ...de decir... ...eh... ...que la política sirve para algo más... ...que para estar todos los días... ...eh... ...creando trincheras... ...y creando problemas donde no lo hay... ...y que por lo tanto yo creo que en un momento... ...en donde la política está absolutamente denotada... ...pues yo creo que es de valorar... ...que nos pongamos de acuerdo... ...para llevar a cabo una serie de... ...de... ...de acciones y de actuaciones... ...en el municipio de Totana... ...tenemos otra serie de discrepancias... ...pero en los... ...en unos presupuestos para el año 2021... ...con la urgencia que tiene... ...eh... ...esta pandemia... ...de salir de ella... ...de reactivar... ...de recuperar al municipio... ...pues hay una serie de medidas... ...a nivel de bastida... ...a nivel de turismo... ...a nivel social... ...como te decía... ...que son absolutamente importantes... ...y nosotros... ...siempre que se respeten... ...nuestra... ...nuestra línea... ...de actuación... ...y que podamos llegar a un acuerdo... ...pues estamos dispuestos... ...a... ...a... ...a seguir hablando... ...tanto con el equipo del gobierno... ...como con los grupos... ...como con los grupos de la oposición... ...como llevamos haciendo... ...durante toda la legislatura... ...pero yo creo que los... ...que los vecinos en este momento... ...eh... ...valoran positivamente... ...que seamos lo suficientemente... ...eh... ...pues responsables... ...o no sé cómo... ...no sé el calificativo que ponerle... ...pero de que estemos en lo... ...en lo urgente... ...en lo positivo... ...y haciendo políticas mayúsculas... ...no contando siempre... ...de... ...viniendo a hablar... ...de... ...de cuestiones que son negativas... ...el municipio de Totana lleva mucho tiempo... ...hablando de cosas malas... ...saliendo a los medios de comunicación... ...por cuestiones negativas... ...y ahora mismo... ...es el momento... ...de volver a creer en Totana... ...y de... ...eh... ...poner en lo mejor de nosotros mismos... ...para salir... ...por ejemplo... ...eh... ...hay un problema con la red de abastecimiento... ...y de saneamiento... ...¿a qué está esperando el equipo de gobierno... ...a plantear... ...eh... ...o a reunir a los grupos de la oposición... ...para empezar desde el consenso... ...a poner... ...eh... ...coto a ese problema que tenemos... ...otro... ...otra cuestión... ...eh... ...estamos viendo que con los fondos europeos... ...el empleo asociado a la transición ecológica... ...y a la economía verde... ...va a ser... ...eh... ...eh... ...pues uno... ...donde... ...eh... ...uno de los sectores... ...de los ámbitos donde más... ...dinero va a poner Europa... ...a qué estamos esperando... ...para desde la unidad de los grupos políticos... ...eh... 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 ...intentar ver si hay alguna empresa privada... ...que quiere venir al municipio de Totana... ...hacer proyectos en este sentido... ...relacionados con el hidrógeno verde... ...relacionados con las energías renovables... ...relacionados con los coches eléctricos... ...algo... ...que nos permita diversificar nuestra economía... ...a qué estamos esperando... ...yo creo que esto es de lo que los vecinos de Totana... ...eh... ...pues quieren oírnos hablar, ¿no?... ...y es que hay proyectos... ...hay cuestiones que son interesantes... ...y que hay que ponerlas encima de la mesa... ...pero lo que no podemos estar siempre... ...eh... ...eh... ...en esta... ...en este ánimo... ...eh... ...eh... ...o en este clima negativo... ...que no permite ver... ...que tenemos un municipio con muchas potencialidades... ...eh... 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 ...que tenemos que ir... ...eh... ...eh... ...poco a poco sacándole el máximo rendimiento... ...eh... Oye... ...hm... ...es una oportunidad... ...esta de... ...eh... ...eh... ...aprobar... o hacer el borrador de aprobación de votar sí a los presupuestos que se van a presentar, pues yo creo que ya en el pleno de este mes, adelantándose a otros grupos políticos? Vamos a ver, nosotros... ¿Es una cosa oportuna del Partido Socialista o lo hacéis convencido de que es vuestra obligación de reactivar un poco, de intentar mover la maquinaria de un pueblo que se llama Dotana? Como táctica electoral, ya te decía anteriormente, lo más fácil hubiera sido dejar el cuerpo muerto y llegar a 2023, pero yo creo que estamos en un momento donde se requiere de amplios consensos para poner los cimientos de la Dotana que queremos para el futuro. Y nosotros, en este sentido, estamos dispuestos en un alarde de compromiso, de responsabilidad y de hacer lo que tenemos que hacer en el momento en el que es adecuado, porque estamos saliendo de una crisis sanitaria como nunca antes y, por lo tanto, en este sentido, me estás preguntando a mí, pero yo creo que hablo en nombre de la comisión ejecutiva a la que en estos momentos represento y también del grupo municipal, lo hemos hecho absolutamente desde la unidad convencidos de que esto es positivo para el municipio de Dotana y que repercute muy positivamente en los vecinos y en las vecinas de Dotana que nos están pidiendo que el sueldo que cobramos, digamos, lo empleemos en algo que es positivo para el municipio y que demos ejemplo y, por lo tanto, en esas estamos con total sinceridad. Víctor, tu grupo, el Partido Socialista, había hecho unas enmiendas a esos presupuestos locales. Bueno, yo te preguntaría, ¿cuáles son esas enmiendas y por qué la habéis llevado a cabo? Bueno, pues nosotros creemos que por parte del Gobierno regional se han olvidado absolutamente del municipio de Dotana. No les interesamos para el Gobierno regional, el municipio de Dotana y sus pedanías no existen. No tienen hoja de ruta y no plantean absolutamente nada para el municipio de Dotana ni en cuanto a red de caminos, a la red de agua, a las infraestructuras deportivas o en cuanto, por ejemplo, al fomento de nuestro turismo. Por lo tanto, un claro ejemplo de ello es que la inversión a la que vamos a tocar cada totanero es de 17,42 euros, mientras que la media regional se encuentra aproximadamente en 256,42 euros. Para el municipio de Dotana no hay ninguna inversión de relevancia. La única, como te he dicho anteriormente, que es la retirada del fibrocemento en el IES Prado Mayor, la van a dejar como mínimo para el año 2022 y, por lo tanto, nosotros no hemos visto en la obligación de hacer tres enmiendas. Hay muchas cuestiones sobre las que podríamos haber hecho una enmienda porque las necesidades son múltiples, pero nos centramos en tres cuestiones fundamentales. Una, la construcción del cuarto ulario en el IES Prado Mayor. Tenemos los centros de enseñanza del municipio de Dotana absolutamente en su máxima capacidad y creemos que es necesario realizar esta infraestructura para que se pueda, digamos, prestar un servicio por parte de los grandes profesionales que tenemos en el municipio de Totana de calidad. Por otra parte, hemos presentado una enmienda de 450.000 euros para arreglar una serie de caminos en el municipio de Totana. El camino de la Casa del Clérigo, la pedanía del Ébor y el camino de la Secadora y los Garres en el Reguero Bajo. Y, fundamentalmente, el tercero es para rehabilitar la avenida Príncipe de Asturias en la pedanía del Paretón, que tiene una extensión de tres kilómetros y que vertebra esta pedanía, la pedanía más grande del municipio, donde viven más de 1.500 vecinos. Y este es nuestro planteamiento. Nosotros queremos hablar también desde el Partido Socialista de las pedanías del municipio de Totana, donde reside más del 15% de la población del municipio. Y lo queremos hacer con propuestas como esta, pero también con hechos. En nuestra exterior legislatura rehabilitamos el camino del cementerio que da acceso a la pedanía de la costera. Hicimos una primera intervención para rehabilitar la Nacional 340 en sentido Alhama. Dejamos subvencionado el arreglo del camino de la Casa del Trini y de la barquilla que se están arreglando en la actualidad. En el año 2018 dejamos unas subvenciones para que se arreglara el camino viejo del Ebor y el camino del Turbito, que en próximas fechas vamos a ver cómo es una realidad ese arreglo. También dejamos el proyecto hecho del camino de la Ceña Juan Teresa, que se va a arreglar en próximas fechas también. Por lo tanto, hicimos el trabajo desde una escucha activa a las pedanías, a los representantes de los vecinos en esas pedanías, y planteamos esta serie de actuaciones. Y hoy lo que recoge el equipo de gobierno no es otra cosa que las actuaciones que el Partido Socialista dejó en la legislatura del 2015 a 2019. Están aprovechándose de eso y, por ejemplo, de las obras como la rehabilitación del teatro sociocultural a la cárcel y se están aprovechando de una actuación y una gestión en el área económica que ha permitido dejar un superávit que ahora podemos gastar con la sensibilidad del Gobierno de España, que nos ha permitido decir, oye, mira, están en una situación francamente mala en el municipio de Totana, vamos a dejarle que parte de los ahorros que tienen puedan gastarlo para hacer obras que vienen recogidas en ese acuerdo de presupuestos. Por lo tanto, había algunos que estaban siempre en la dinámica y en la estrategia de confrontar y de dividir y de manifestar una vez sí y otra vez también lo mal que funcionaba un equipo de gobierno de izquierdas. Sin embargo, los resultados y la decencia por parte de otros grupos políticos deberían llevar a reconocer que se hicieron grandes actuaciones, que se hicieron grandes gestiones y que sentamos las bases para que el municipio mejorara en lo económico y dejamos obras que eran de vital importancia para el municipio de Totana. Y nosotros no nos duele prenda en hablar de que sí, teníamos nuestras diferencias, pero aquí están también en una serie de gestiones que las hizo el Partido Socialista, de las que hoy se beneficia a aquellos, pues que de una manera absolutamente desleal, pues se dedicaron a hablar de lo mal que estaban las cosas cuando también hicimos cosas positivas para el municipio. Ya. Víctor, cuando se habla de beneficio, de dinero que emplear por parte del gobierno de la nación, dejar al municipio de Totana que está más limpio que Pituli, como decían las abuelas, ¿son unos superávit reales o son superávit ficticios? Me explico. ¿Son unos superávit que te dejan porque tienes un lugar donde gastarlos o dices, bueno, pues si no los gastan aquí, pues se los van a perder. Vamos, el superávit que quedó del año anterior, del año 20, era aproximadamente de unos 4 millones de euros, 4 millones 100 mil euros. La tesorera, los informes, la funcionaria municipal en los informes que emite, dice que en líquido, es decir, en lo que podemos gastar, en los fondos que tenemos en caja, en el municipio, en el ayuntamiento de Totana, es de aproximadamente un millón 700 mil euros en la actualidad. Lo que quiere decir es que más adelante pues tengamos un poquitín más, no mucho más, pero puede darse el caso. Entonces, ese millón 700 mil euros, el gobierno de España dice, es el momento de reactivar la economía y es el momento de que los ayuntamientos no solamente se dediquen a recortar servicios y a incrementar ingresos. Por lo tanto, esto es una actuación que valoramos positivamente desde el Grupo Municipal Socialista y que se lo agradecemos al gobierno de España, también del Partido Socialista. Y nos permite hacer una serie de obras que de otra manera no lo pudiéramos haber hecho. Y eso es lo que permite a un equipo de gobierno poder llevar a cabo unos presupuestos más expansivos de lo que lo hacíamos en años atrás o de lo que lo hacían años atrás. Entonces, yo creo que nos tenemos que quedar con la parte positiva y es que vamos a poder hacer obras y vamos a poder hacer inversiones. También hemos planteado una partida de 40 mil euros que va directamente al sector deportivo y al sector cultural del municipio, que pues llevan ya varias legislaturas pues que no reciben subvenciones. También a la ayuda a todo el tejido social del municipio de Totana. Vamos a plantear también ese acuerdo 150 mil euros de ayudas directas al pequeño comercio y a la hostelería. Y por lo tanto, yo creo que estamos haciendo algo que es positivo y que afecta a un amplio grupo de colectivos del municipio de Totana. Víctor, cuando habláis de trabajo en las pedanías, yo he estado oyendo, bueno, esas pedanías que tienen, ahora mismo no recuerdo el tanto por ciento de los totaneros. Pero bueno, he oído el reguero, he oído el paretón, he oído infinidad de pedanías, pero las que no he oído son las pedanías ni de las viñas ni de la sierra. ¿Aquí por qué? Porque hay menos vecinos o porque ahí no se pueden hacer muchas actuaciones. Bueno, un poco lo que hemos planteado son actuaciones que se quedaron en el tintero en la anterior legislatura, digamos, por orden de preferencia en cuanto al mal estado, por ejemplo, en el que se encuentran los caminos. Pero luego hemos llevado a cabo también al pleno municipal dos mociones que nos parecen también interesantes que los vecinos conozcan. Por un lado, hemos pedido al equipo del Gobierno que lleve a cabo un convenio con Correo, de tal manera que ahora mismo Correo se ha reinventado y ha puesto en marcha la figura del cartero rural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Correo ofrece que desde el cartero con la tarjeta bancaria puedan pagar los vecinos allá donde se encuentren, en la pedanía en que se encuentren, puedan pagar sus recibos de gas, de luz, de agua, impuestos, cualquier factura que tengan en casa. Entonces, eso por un lado nos parece que es algo muy positivo y que el ayuntamiento debería ir en esa línea, de tal manera que podamos acercar la Administración a los vecinos y allá donde han cerrado, por ejemplo, sucursales bancarias o donde no la hay, pues sea una forma de acercarle la Administración a los vecinos y hacerles, de facilitarles la vida en cuanto a ese aspecto. Y por otro lado, ahora mismo se está hablando mucho de la estrategia para luchar contra la despoblación en los núcleos rurales. ¿Qué queremos hacer? Pues que la comunidad autónoma ahora va a recibir mucho dinero de los fondos europeos y también a nivel estatal para luchar contra la despoblación. Entonces, lo que hemos planteado es que a las pedanías del riguero, el paretón, Levor y la sierra, que es fundamentalmente donde ha bajado la población en la última década, pues se lleven a cabo una serie de políticas, por ejemplo, en forma de reducción de impuestos, en forma de poner, por ejemplo, servicios educativos, como pueden ser guarderías, de llevar a cabo proyectos que generen empleo, llevar a cabo viviendas de promoción pública, pues toda esa serie de cuestiones que permitan revitalizar y activar estas pedanías que, como te decía anteriormente, son las que han perdido, pues, población en la última década. Víctor, que muchísimas gracias por habernos atendido. Ojalá se recupere la expedanía, ojalá se recupere las ciudades que se están quedando desiertas sin... con esa despoblación de vecinos. Y bueno, y hasta la próxima, hombre. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Te han puesto ya la vacuna? No, esperemos que... a ver si a partir de mi cumpleaños me cae... me cae esa suerte. Bueno, pues... Que es el 13 de julio. El 13 de julio. Yo no sé qué festividad el 13 de julio, pero va después del 12. Víctor Balsa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga. Hemos escuchado hoy al secretario general del Partido Socialista y portavoz en el ayuntamiento de este grupo político en Totana, Víctor Balsa. Queden con Dios.